Por producción integrada podemos entender todas aquellas prácticas agronómicas conducentes a mejorar la eficiencia en los impulsos de producción, manteniendo los rendimientos y minimizando el impacto medioambiental de todas estas medidas. Esto podría entenderse dentro de lo que es hoy, o podría denominarse, agricultura sostenible. Estos sistemas agrarios, en relación con el concepto que estamos tratando, han ido evolucionando hacia la sostenibilidad en la actividad agrícola, a mantener el desarrollo sostenible de esta actividad en el mismo sentido que estaba comentando anteriormente, en el aprovechamiento cada vez más de los recursos naturales y minimizando el impacto sobre el medioambiente. Hoy podemos decir que esas diferencias en el paso de las últimas décadas y en la evolución del siglo XX al siglo XXI, es una evolución en la que estas diferencias se han ido estrechando, se han ido reduciendo. En la medida que esa agricultura pasa a ser agricultura sostenible, hoy podemos decir que esas diferencias son diferencias relativas, sobre todo, al uso de las materias activas o sustancias activas de síntesis, en lo que es la fertilización o lo que es el uso de materias activas para el control de plagas y enfermedades. Esas diferencias cada vez son menores, podemos decir. No se trata de un sistema mejor o peor comparando ambos agriculturas, lo que es la producción integrada, entendida dentro de lo que es la agricultura sostenible o la agricultura orgánica o ecológica, son sistemas que pueden ser perfectamente complementarios. ¿Por qué? Porque va a depender de la demanda que tenga el mercado. No estamos en una demanda del 100% de productos ecológicos y, por tanto, hay que continuar asegurando una producción bajo el marco de la agricultura sostenible que hemos comentado anteriormente. Por tanto, podemos decir que son perfectamente compatibles y no son excluyentes. En los últimos años, la agricultura ecológica está creciendo a doble dígito, tanto en la comunidad valenciana como en nuestro país, en España, y propiciado este crecimiento por el tirón de la demanda. Es de esperar que en las próximas décadas continúe creciendo a cifras importantes y esto hace que, a nivel global de país, estemos en unas cifras de producción de superficie cultivada muy importantes, superior a los 2 millones de hectáreas y esto nos posiciona como uno de los países más importantes a nivel europeo en lo que es la agricultura ecológica. La sensibilización de los agricultores en relación con las prácticas de abonado es importante porque tiene una repercusión en todos los sentidos. Tiene una repercusión a nivel medioambiental en cuanto a que reduce la contaminación, sobre todo de las aguas subterráneas, contaminación derivada por las concentraciones altas de nitratos, por los problemas de eutrofización que pueden ir asociados. Tiene también un impacto, estas prácticas del abonado pueden tener un impacto negativo en cuanto a lo que es la salinización de los suelos, porque el uso reiterado de los abonos de fertilizantes repercute negativamente en este sentido que estamos comentando de salinización. Hay que recordar que los abonos son sales minerales. Luego, un exceso en abonado implica esto que estamos comentando. También el uso reiterado de abonos minerales en detrimento de lo que es la materia orgánica produce una compactación del suelo y esto redunda en una menor eficiencia en el uso del agua de riego, en mayores pérdidas de agua en la práctica del riego y por tanto tiene efectos negativos en cuanto a que un recurso natural como es el agua de riego está siendo mal utilizado. Entonces, el impacto lo tiene en todos los sentidos, medioambiental, de falta de reducción de la eficiencia, de los impuestos de producción, como puede ver, está enmarcado dentro de lo que veíamos antes como agricultura sostenible. Y todo esto se traduce al final en que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas claramente se ve reducida. Por eso las prácticas en el abonado son importantísimas desde el punto de vista medioambiental, por la contaminación, por la salinización y por la menor eficiencia en el uso del agua de riego, mayores dotaciones de agua de riego para los cultivos y todo esto tiene una repercusión económica muy importante en la reducción de las rentabilidades. Gracias. 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 Gracias.